Bueno, buenas tardes Buenas tardes A sus órdenes 7-4 7-4, ya se lo ganaron, tengo el 7-3 No, a Diablos A Diablos, ¡ah, ah, ay! Eso me gusta, me gusta que hay colorados Hasta de vergüenza se van a poner ¿Qué nombre? Valentín Mujil ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, Valentín! Hoy, hoy chile a ti no No, pues no creo, hoy menos que nunca Porque va a pichar el Dani, imagínese nomás Hoy se acabó la serie Y mañana va, y por ahí va a pichar la matraca ¡No! ¡Pan comido! ¡Hombre, al agua! ¡Adiós! Hombre, qué condenado Valentín este Es Valentín de la Sierra